Hola a todos los amantes de la farándula. Bienvenidos una vez más a Famosos Turcos, el canal donde te mantenemos al tanto de todas las noticias candentes del mundo del entretenimiento turco. Si eres nuevo aquí, no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguna de nuestras exclusivas noticias. Hoy estamos emocionados de compartir con ustedes los últimos chismes sobre dos de las estrellas más queridas del panorama turco, Kerem Bursin y Andercel. Y es que parece que el fuego del amor sigue ardiendo entre estos dos talentosos actores. Desde que compartieron pantalla en su proyecto anterior, los fans han estado suspirando por una reunión entre Kerem y Ander, y parece que sus deseos están a punto de hacerse realidad. Se rumorea que los dos se han encontrado en varias ocasiones en privado, avivando las llamas de una posible reconciliación. ¿Será que estos viejos amantes están listos para dar una segunda oportunidad al amor? Nuestras fuentes confiables nos han informado sobre algunos momentos calientes entre Kerem y Ander durante estas reuniones secretas. Y déjame decirte que las chispas definitivamente están volando. Testigos presenciales nos cuentan sobre miradas cargadas de significado, risas cómplices y gestos cariñosos que sugieren que la química entre ellos sigue siendo tan intensa como siempre. Pero, ¿qué significa esto para sus vidas personales y profesionales? Ambos actores han mantenido un perfil bajo desde que terminó su proyecto conjunto, enfocándose en sus carreras individuales. Sin embargo, con esta nueva ola de especulaciones sobre su relación, ¿podríamos estar viendo el comienzo de un nuevo capítulo en la vida amorosa de Kerem y Ander? Los fanáticos están divididos entre el entusiasmo y la incertidumbre. Algunos están emocionados ante la idea de que sus ídolos finalmente encuentren la felicidad juntos, mientras que otros temen que una relación pública pueda afectar su trabajo en la industria del entretenimiento. Sin embargo, lo que es seguro es que la atención de los medios está firmemente fijada en cada movimiento de esta pareja. Pero espera, hay más. Además de los encuentros clandestinos entre Kerem y Ander, también hemos escuchado rumores sobre posibles proyectos futuros que podrían reunir a estas estrellas en la pantalla. Una vez más, ¿podríamos estar presenciando el regreso de una de las parejas más queridas de la televisión turca? Con todo esto en mente, los seguidores de Kerem y Ander están ansiosos por ver qué depara el futuro para esta intrigante pareja. ¿Será que finalmente se animarán a hacer pública su relación? ¿O continuarán manteniendo su romance en secreto? Solo el tiempo lo dirá. Antes de despedirnos, queremos agradecer a todos ustedes, nuestros espectadores, por sintonizar una vez más y compartir su tiempo con nosotros. No olviden dejar sus comentarios abajo con sus opiniones sobre esta noticia y que les gustaría ver en futuros vídeos. Nos vemos en la próxima entrega de Famosos Turcos.